¿Por qué tan triste mi amigo René? Ando bien decepcionado Le sigo una a mi amigo René Échamelo Muchachos, acompáñenme con esa No me amenaces 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 Cuando estés decidida A buscar otra vida Pues agarra tu rumbo Y vete Pero no me amenaces No me amenaces Pues ya estás grandecita Ya entiendes la vida Ya sabes lo que haces Porque estás Que te vas y te vas Y te vas y te vas Y no te has ido Y yo estoy esperando tu amor Esperando tu amor Esperando tu amor O esperando tu olvido Y pa' que te acuerdes Elvira Maldonado Y esto es Puro centello Oiga No me amenaces No me amenaces Si ese fue tu destino Olvidar mi cariño Pues agarra tu rumbo Y vete Pero no me amenaces No me amenaces Pues ya juega tu suerte Pues ya juega tu suerte Ahí traes la baraca Yo traigo los ases Porque estás Que te vas y te vas Y te vas y te vas Y no te has ido Y yo estoy esperando tu amor Esperando tu amor Esperando tu amor O esperando tu olvido O esperando tu olvido